Bueno señores, estamos aquí en la playa, preparándonos para lo que es un nuevo día de detección. Sí señores, la marea está un poco alta, pero bueno, igual le vamos a dar. Aquí ya tenemos el aparato armado, ahí está el primo, ¿sabe primo? Tenemos la mochilita, la pala ahí, nos vamos con todo para esa playa. Vean amigos lo que acaba de salir, un huequito de llaves, las que nunca fallan, las que más se pierden al parecer aquí en la playa, vean, las llaves. El huevo completo de llaves. Vean amigos, bueno seguimos. Vean amigos y aquí, yo creo que encontramos un fanfanson ahí adentro, porque es algo grande. Ya lo estamos mostrando. Al parecer amigos ya salió el tonito que me estaba dando aquí en este hoyo. Vean amigos lo que acaba de aparecer aquí, al parecer así, un anillo amigo. Un anillo, seis segundos del día amigos. Bueno, llegamos, ¿qué te hace? Vean amigos y ahí lo que acabo de salir ahí de ese, de ese tono que me dio el detector, ahí está el famoso swanfanson. Bueno, o no sé qué sea, pues explícamelo en ustedes, porque he estado aquí en la playa. No sé qué es, ni para qué habrá estado, ni para qué lo habrán utilizado. Bueno mis gente, sigamos. No sé qué es, ni para qué. No sé qué es. No sé qué es. Bien amigos, aquí tenemos un bonito tono, esto tal cual parece un dólar. Como pueden ver amigos, un dólarito y bueno, seguimos. Cuatro� cruzaba la rodilla. Con un dólarito. Saludio es un dólarito. bueno aquí tenemos un tono de 28 29, vamos a ver que sacamos de aquí aún sigue ahí en el hoyo, vamos a darle a que aquí sale aún sigue aquí ya salió una monedita de un dólar amigos para ser muy vieja parece que hay una buena temporada aquí pero bueno, un dólar es un dólar este fin de semana bueno, aquí tenemos una voz de este aquí está bueno, aquí tenemos uno de un suporte especial y aquí tenemos uno de un suporte especial viendo aquí nos vemos aquí tenemos un buen sublimino aquí tenemos un buen sublimino es un desastre un desastre Bueno, aquí están los motores que están pasando, vamos a ver qué pasamos aquí No, 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 no Bueno, pareció que hay un lío, acá está dando la mano en ese hueco Vean amigos, un anillito Un anillito amigos, el primero del día Pareció el de acero, pero bueno Bueno, aquí tenemos un excelente tono, vamos a ver qué nos da Al parecer ya salió Vamos a descubrir de qué se trata Aquí está una monedita de 10 centavos Bueno amigos, sigamos Vean amigos Acaba de salir un anillito Desde el tono de 13 Y al parecer es cobro Bueno, más tarde les mostraré cuando ya esté bien Bueno señores, aquí tenemos un tonito de 30, 31 Vamos a ver qué sacamos de aquí Hemos sacado muchas monedas ya hoy Vamos a ver si esta es otra monedita o es algún anillo Ahí está Una monedita de un dólar Vean amigos Ya llevo como unas mil No mentira, yo con unas 10 Seguimos Sigamos Vean amigos Lo que acaba de salir de aquí Está listo Un lindo carrito Bacana, bacana, bacana Bueno, nunca había que atonarse Bueno, al parecer ya salió El tono El tono que me estaba dando ahí en ese hoyito Vean amigos Como pueden observar Parece así Es un anillito de acero Bien bonito Ahí tengo unas iniciativas Bueno, seguimos Bueno señores Aquí tenemos un lindo tono A ver qué sale aquí Este tonito de 30 Este es el último objetivo Y Pasamos a lo que es el recuento ¿Qué tal amigos? Con esta monedita de 25 centavos Dan por terminada la cacería de hoy Bueno, sigamos ahora con el recuento Bueno señores Aquí nos encontramos Haciendo un recuento De todo lo hallado en la cacería de hoy Como pueden observar amigos Aquí hay muchas Pero muchas monedas Producto de la cacería de hoy Aquí esta fila de aquí Esto de dólar Hay Como 16 monedas de un dólar Monedas de 50 De 25 De 10 centavos De 5 centavos Bueno, aquí tenemos Bueno, aquí tenemos una cucharita Que ya la voy a desechar Porque La man ya está oxidada Ya cumplió su ciclo de vida Y por acá tenemos El llavero Lo primero que apareció Impresionante fue el llavero Como pueden observar ¿Quién habrá llorado Después de haber perdido Todas las llaves de su hogar? Jum, duro es Pero bueno, la vida es así Aquí después también Encontré otra llavecita Y después salió esta piecita Que no sé de qué será Esta no sé de qué será Bueno, aquí tenemos Tres anillitos Tres anillitos De la cacería de hoy Corrientes Finitos corrientes son Este es de acero Y aquí parece como de Parece como de plata No, no es de plata Porque está oxidado feísimo Y tiene unas piedritas Todo corriente No es nada Nada bueno Y luego también salió Este de acero Igual Saqué también Este aretito De cobre Muy bonito Una piedrita De la cabeza Acá Y se me perdió Bueno Lo mejorcito De la cacería De hoy Fue esta Argollita de plata Esta no la filmé Pero esta Yo porque No la filmo Porque pensé Que era un ¿Qué? Un llavero Esta parte Donde uno coloca Las llaves Pensé que era Una piecita Desde aquí Pero bueno Ya al Al revisar bien Me di cuenta Que esta es Una argollita Una argollita De plata No pesa nada Pero bueno Esto ha sido Lo mejor De la cacería De hoy Espero este video Les guste No olviden Suscribirse Den like Compartan Para que este contenido Llegue a muchísimas más personas Nos vemos En una nueva cacería Amigos Ya saben En la buena El Joel De este lado